La presencia de Sandoval estaría relacionada a una posible lesión de Edison Flores. A una posible lesión de Edison Flores, a quien se les van a hacer exámenes porque se siente en la jugada del segundo gol. Es más, casi ni festeja a Edison Flores porque siente una molestia. Ojalá se quiera descartar un desgarro. Si está desgarrado Edison Flores, definitivamente no llegaría al partido contra Brasil. La información que nos llega aquí al WhatsApp es de que confirmaba, no va. No va Edison Flores desgarrado, se pierde el partido ya contra Brasil. Bueno, vamos a la pausa y volvemos para escuchar a Armando Alfajeme, quien también ha charlado con Fernando Egúrpiza. Ya venimos aquí en CEMED.